¡Suscríbete al canal! Pues, aquí, me llamo Jali Rodríguez y soy Kale, un saludo. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Realmente, bienvenidos a Mar del Plata, sé que van a estar tocando dentro del marco del Trimarchi a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, sí. Claro, un evento que se va a hacer así como todo nocturno, pero en pleno día está muy buena la onda. Mirá, estuve, la verdad es que nosotros jamás los habíamos escuchado, así que me puse a buscarlos, me puse a escucharlos, me puse... Y me encontré con parte de la historia de ustedes, del origen, me pareció sumamente interesante todo el arrastre cultural que tienen. Pues, sí, comida, muchas gracias. Vamos a tratar de resumirlo en esto. ¿Cuál es, que recuerdes ahora, la anécdota más fuerte que tenés de tu preadolescencia, de tu niñez? Un momento así que digas, la pasé muy, muy mal. Que lo pasé muy mal. Sí, un momento así que digas de, no sé, de la marginalidad, un momento en donde decís la sociedad... Ah, pues mira, pues cuando éramos, pues cuando empezamos en esto, cuando éramos jóvenes, por ejemplo, en nuestro barrio era la cosa, iba mal. Y, no sé, ve a la familia a pasarlo mal y toda esa cosa nos animó también, la calle. Claro. La calle estábamos en el punto, tú sabes, cuando estábamos de jovencitos no había mucha oportunidad para nosotros. Y acá en Argentina te vas a encontrar con mucha gente que se va a sentir identificada con eso, mucha gente. Claro, aquí hemos sentido ya el calor aquí de la gente y estamos la verdad que muy agradecidos a todo el equipo, a toda la gente que ha hecho posible esto, que nos invitaran aquí. Vamos, estamos aquí con ganas de darlo todo, vamos. Hay un término que no sé si ustedes usan que es careta. ¿Lo reconocés más o menos el término? Me parece que es medio el un fardo nuestro, pero quiere decir cuando alguien falsea ser alguien que no es. O sea, es como que se colocara una careta. Claro, que te colocaron la careta, claro. Claro. Ahí es lo que nos decimos, feca, falso, claro. Claro, exactamente. Bueno, ¿qué te parece que está pasando con la música? ¿Hay mucho careta? Hay demasiado careta, hay demasiado, pero bueno, nosotros le quitamos la máscara a los caretas, no pasa nada. Para eso estamos nosotros. Para hacerle frente. Para hacer la selección natural. Está muy bien. Ahora, para llegar el momento de hacer la selección natural. ¿Por qué el hip hop y por qué, por ejemplo, no el rock o cualquier otro género, por caso? No sé, porque yo creo que es lo que hemos tenido más a mano, ¿no? Desde chiquitillos. La gente, por ejemplo, la gente pobre así o la gente que viene desde esto así es lo que tiene más a mano, ¿no? El hip hop, lo más influenciable que teníamos. Pero bueno, aparte de eso ya también, nosotros, por ejemplo, escuchábamos mucha música aparte de hip hop. Lo que pasa es que no la hemos podido hacer porque es lo más fácil, ¿no? Empezar a cantar rap y empezar a ir a contar historias así. Está muy bien. Jali, ¿vos sabías que acá en Argentina, con ese acento, conseguís una piba en 15 segundos, ¿no? Sí, pues a mí también me consiguen. A mí me consiguen en dos segundos, vamos. A mí como me empiezan a pronunciar así bonito, ya me tienen ganado. Te vas a divertir un montón, te voy avisando. Vaya, es lo mismo, lo mismo. Ustedes hablan mucho del tema del origen, ¿no? De esto que decías del barrio, de chicos. Y seguramente un montón de gente querida quedó atrás y sigue en el barrio, la sigue remando, sigue laburando todos los días de otra manera. ¿Les pasa muy seguido que decís, qué bueno lo que estoy viviendo, realmente me lo merezco? Pues bueno, yo no sé si me lo merezco, pero la verdad que lo voy a aprovechar, Máximo. Bien, me gusta. Eso, sí, eso, eso la verdad que no hay fallo. Eso, aprovecharlo al máximo lo voy a hacer, o por lo menos lo voy a intentar. Pero bueno, eso es hora, mucha gente eso lo merece, lo que pasa es que no tiene suerte o no tiene medio para hacerlo. Pero vamos, el que la sigue, la consigue. Está muy bien. Jali, mil gracias por este ratito, muchísima mierda, que les vaya muy bien. Nada, gracias a vosotros. Pasala lindo. Muchas gracias. Venga, un saludo muy grande. Un saludo. Ahí estaba Jali Rodríguez, porque viste que ellos no pronuncian la Z, así medio como catalá. Entonces, Jali Rodríguez... Jali Rodríguez... Jali Rodríguez... Jali Rodríguez... Jali Rodríguez...